La coalición nacional este miércoles realizó la conformación de los comités representativos del departamento de Estelí y Managua con el objetivo de darle forma a la unidad. Por eso hoy a un departamento emblemático como Estelí le damos las bienvenidas al comité del corazón de Nicaragua, Managua, le pedimos que nos muestre esa sencillez que siempre ha visto Managua por su uniformidad de pensamiento diferente. Cuando es un uniforme diferente significa que todos queremos hacer lo mejor. Católicos, evangélicos, protestantes quieren participar. ¿Y saben por qué quieren participar ahora? Porque han visto gente buena participando en política. La responsabilidad de hoy que asumimos todos, nuestros nietos nos lo están agradeciendo. Si nosotros comenzamos a mostrar indiferencia y pleito, no pidamos que nuestras familias vivan en libertad y en paz. La coalición tiene que dar el ejemplo, su dirigente tiene que mostrarle y actuar. Y por eso hoy voy a rectificar en un comentario que ha estado ahí, lo venía escuchando en la radio. No hemos expulsado al PLC, lo hemos separado a su dirigencia nacional. Quienes hayan dicho hoy, ayer, antier, eso es una completa mentira. Silvia Salmerón dijo que a pesar del hostigamiento que vivieron hoy en la entrada del local, continuarán buscando la unidad en la oposición. La importancia de estar aquí el día de hoy conformando la coalición nacional es porque tenemos que estar todos unidos para poder salir de esta dictadura de Daniel Ortega. Sabemos que unidos, todo el pueblo de Nicaragua, vamos a ir a estas elecciones a derrocar esta dictadura. Y lo que nos queda es en esta unidad seguirnos organizando, seguirnos fortaleciendo, ser una coalición inclusiva para que podamos llegar a elegir a un presidente que nos va a representar a todos y a todas aquí en Nicaragua. Sí, el hostigamiento sigue en todos los aspectos y en todo el territorio de Nicaragua. Hoy que veníamos entrando, la policía paró el taxi, pidió las cédulas. En el caso mío, yo no andaba a mi cédula y me dijeron quítese la mascarilla que le vamos a tomar una foto y eso fue lo que hicieron. Para Noticias 12, Castalia Zapata.